Yo quería preguntarle, ¿usted se considera un predicador del Evangelio de la Prosperidad? ¿Es que han habido abusos en la iglesia cuando se ha predicado el aspecto de la prosperidad y la libertad económica? Sí, pero es como te decía hace un momento atrás, esos abusos han pasado en todas las áreas de la iglesia. Hoy en nuestra iglesia, el que va a nuestras plataformas, se va a dar cuenta que nuestro contenido es uno muy amplio. Pero sí creo que hay una carencia de la fe para prosperar y las herramientas necesarias para prosperar, Félix. Es un video donde usted dice, como el pastor no está para saludarte, el pastor no está para visitarte ni para comer contigo. El pastor está para darte palabras, empoderarte y tira para adelante. Despertó diferentes reacciones ese video, pero en esencia, ¿qué usted quiso comunicar con ese video? Y bajo ese concepto era que yo estaba tratando de explicar que lo que cambia la vida de una persona, en realidad es la palabra que recibe y la palabra que acciona. Si el pastor me saluda o no, eso no hace diferencia en mi vida. Si el pastor me da la mano o no, eso no hace diferencia en mi vida. Ok, ya. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta. Volviendo nueva vez a hacer contenido bueno para todos ustedes aquí en YouTube, en Instagram, donde sea que usted esté viendo este contenido. Hoy con nosotros, un pastor que tuve la oportunidad de verlo bastante en mi tiempo de adolescencia, uno buscando a Dios, buscando presencia, buscando palabras, buscando cuestiones. Vimos muchas, estuve en varias de sus conferencias y lo vi bastante por televisión. Lo que para mí es un privilegio tenerlo aquí en este espacio con nosotros, el pastor Otoniel Fos. Eso. Bueno, esas presentaciones. Esas presentaciones, no sé si hacerme, sentirme feliz o alegre porque tu adolescencia me seguía, imagínate. No, claro, o sea, yo recuerdo que hace 35 años comencé a verlo. ¡Guau! No te creas que ya no eres el primero que me lo dice y ya así están los años cayendo y uno se da cuenta que lleva tiempo en esto. No se le notan los años, pastor. Usted se ve bien, usted se ve muy bien. Gracias, gracias. Y tiene un perfume que da miedo, señor. Oye, tú ves, tú ves, Manuel, tú ves, Manuel. Todo el mundo quiere saber cuál es ese perfume. No, ese perfume, yo solamente me compro un perfume así cuando tenga mi esposa de guarda de pala. ¿Sabes quién sabe que todo el mundo me pregunta por el perfume? Sí. Te lo prometo. Y yo nunca le digo a nadie cuál es. Es un secreto mío. Es un perfume que descubrí hace ya un tiempo. Lo digo honestamente, me agrada. No es un perfume tampoco barato, económico. Es un perfume muy bueno. No es que esté escondido ni nada, pero todo el mundo que me conoce me pregunta por él. Oye, ¿me puedes creer que la única persona que lo ha descubierto es un dominicano? Es verdad. Te prometo, ayer llegué al hotel y tan pronto llegó al hotel, el que está en el counter atendido me dice, ese perfume es tal. Y yo le dije, ¿cómo usted sabe que es ese perfume? Y la pegó. El hombre sabía cuál es y me contó la historia de cómo es que él descubrió ese perfume también. Así que es un misterio. Yo le hago una pregunta. Es un misterio. Ese perfume es un perfume o una combinación de perfume. No, no, es un perfume. Es un solo perfume. Es un solo perfume. Y oye, te digo, este muchacho dominicano lo descubrió. Y me contó su historia de cómo es que él sabe cuál es el perfume. Así que me sorprendió que él supiera. No, no, no. Yo ahorita voy a pasar por ahí. Y por lo menos averigüe el nombre del perfume. Pastor, para mí es una bendición verlo aquí en mi país. Gracias. Y obviamente tenerlo aquí en Picante Prodificante. Picante Prodificante es un podcast que se caracteriza por tratar temas interesantes, a lo cual le denominamos tema picante. Te sigo, te sigo. Ah, no, no. He visto algunos decir que te sigo. Es un honor. Entonces, ya usted sabe que por ahí es que vamos a ir. Bien. Lo que usted quiera. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo alguno, tranquilo. Así que. Pastor. Tú pregunta lo que tú quieres, yo contesto lo que yo quiera. Está bien. Me gusta eso, me gusta eso. Pastor, recuerdo hace un tiempo que lo vi, la primera vez que lo vi en persona. Obviamente, yo estaba en una esquina, atrás de una columna, de una columna. O sea, yo veía, era los rafagazos de usted. Ahí en la iglesia estaba, en la adoración de nuestro amigo Santiago Ponciano. Era una conferencia, si no mal recuerdo, era como de solteros. Y yo recuerdo que usted estaba acompañado de su esposa ahí, recuerdo perfectamente. Y este es un espacio que lo siguen muchos solteros. Recuerdo que usted dijo algo que me llamó la atención, me marcó la vida para siempre. Ok. Usted dijo, mi esposa gana más dinero que yo, por eso me casé con ella. Y yo dije, eso es de Dios. Háblenos un poquito, ¿cuál es su concepto de la soltería? ¿Cómo usted cree que debe de ser administrada la soltería entre los jóvenes cristianos? Mira, muy interesante el aspecto de la gente soltera. Uno de los retos más grandes de la iglesia es trabajar con el grupo de solteros. Y la razón es porque hay muchas razones por las cuales una persona es soltera o decide estar soltera. Y cada situación es diferente y cada situación tiene sus problemas. Por ejemplo, tú tienes solteros que nunca se han casado, tienes solteros que sí se han casado. Tienes solteros con hijos, tienes solteros que no tienen hijos, tienes solteros divorciados, tienes solteros viudos. Tienes solteros que no se quieren volver a casar. Entonces, es un grupo con muchas necesidades particulares. Pero aparte de todas esas necesidades particulares que puedan tener todos los solteros, número uno, yo creo que siempre debemos recordar a los solteros que la mayoría de los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia fueron solteros. Aún nuestro Señor Jesucristo fue soltero. Si tú te fijas, muchos de los profetas fueron solteros. En realidad, la soltería no debe ser un impedimento para servir a Dios, número uno. No debe ser un impedimento para el ministerio, número dos. Y número tres, la soltería es un gran momento donde uno puede prepararse personalmente para las próximas etapas y las próximas temporadas de nuestra vida. Y ahí es donde yo sí creo que mucha gente desperdicia su tiempo de soltería. Creo que mucha gente se enfoca únicamente en tratar de alcanzar una pareja y se olvida que para tú alcanzar una gran pareja, tú tienes que dar una gran oferta. Entonces, debes trabajar en lo que tú estás ofreciendo y lo que puedes ofrecer para que se mejore aquellos que van a acercarse a tu vida. Así que la persona debe trabajar en la vida personal, espiritual, emocional, financiera y estar preparándose para ese momento que se enfrente o que tenga la oportunidad de tener una pareja. Me llama mucho la atención eso que usted menciona al decir que la mayoría de los hombros que Dios usó eran solteros porque yo que en una oportunidad estuve bien intenso, bien adentro de lo que es el ministerio itinerante, viajando a diferentes países, en diferentes ocasiones, recuerdo que me llevaban a iglesias donde me invitaban y aparte de que me invitaban, pues me ponían al pastor, como eran los líderes de jóvenes que me invitaban, me ponían al pastor a hacerme algún tipo como de entrevista. Yo sentía que era un interrogatorio de la CIA y yo sentía mucha tensión cuando el pastor me preguntaba, ¿eres soltero o casado? Y normalmente cuando yo respondía que era soltero, el clima de la conversación cambiaba. Recuerdo que en una ocasión... Es que hay un estigma. Sí, por eso ahí voy con lo que usted decía. Recuerdo que en una ocasión el pastor me dijo, haga su show, ministre, predique, pero no le imponga la mano a la gente. Yo dije, Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice? O sea, y noté que fue como por ahí que iba la cosa. Entonces, ¿por qué ese estigma? Usted como pastor ya de años de servicio, ¿por qué ese estigma con el soltero? ¿Por qué se supone que la persona que está soltero tiene que estar en algún... Fíjate, no voy a decir meramente la persona soltera. Voy a hablar, hablemos de un soltero, un ministro soltero. Porque en tu caso, ¿verdad? Es una persona que estabas predicando, haciendo tu show, como tú dices. Y el estigma es que, bueno, el estigma es, de ser honestos, que son homosexuales. El estigma es que se van a acostar con cualquiera. También dicen. El estigma es que vienen aquí a buscar mujeres o caballeros, ¿verdad? Porque también hay damas que son solteras. El estigma es que fracasaron en sus relaciones en el pasado. Hay un sinnúmero de cosas que lamentablemente la misma sociedad ha promovido, no tan solo la iglesia. Recuerda que también la iglesia culturalmente es un reflejo de la sociedad. Entonces, es muy triste, es muy lamentable. No debería ser así. Así que, básicamente, eso es lo que hay. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que ir madurando. Porque, mira, una persona casada puede adulterar. Una persona casada también puede ser homosexual. Una persona casada puede estar en otro tipo de cosas que realmente no le agraden a Dios. Así que, básicamente, eso es lo que yo creo que hay. Yo creo que nosotros sí tenemos que vencer todo eso. Y sí, por supuesto, una persona soltera debe tener, que va a administrar, debe tener mucho cuidado con su vida. Al igual que la tenemos que tener los casados. Claro. Pero, por lo general, Félix, mira, por lo general yo viajo con mi esposa. Es muy raro los viajes que yo hago sin mi esposa. Por lo general viajo con mi esposa. Entonces, ya quizás no corro unos peligros por viajar con ella. No es que he viajado siempre con ella. Pero no corro con unos peligros que quizás podría tomar en mi vida si no estuviera ya ahí. Así que, por lo tanto, realmente la persona que es soltera en el ministerio debe tener también sus cuidados personales. Debe tener mucho cuidado en cómo se comporta, lo que dice, lo que hace. Sabiendo que tiene que guardar un testimonio. Claro, claro. Obviamente esa parte hay que manejarla. Yo le pregunto, ¿qué tan importante deben de ser las finanzas en una relación de noviazgo? Ya por eso que usted dijo, que obviamente lo dijo en forma de broma. No, no, pero yo lo digo en forma de broma, pero en serio. La realidad es que... Fue verdad. Sí, bueno, mira, Félix, yo no me casé por el dinero con ella, pero mi esposa, cuando yo me hago novia de mi esposa, mi esposa era vendedora número uno en Puerto Rico en aquel tiempo de beepers. Oh, los beepers, guau. Aquellos famosos beepers. Ella trabajaba en una gran empresa. Ella era vendedora número uno. Ella ganaba mucho, mucho dinero. Yo estaba tan solo trabajando en la iglesia, así que aunque tenía un salario, no era el salario más grande del mundo. Cuando nos casamos, ella renuncia a todo eso. Nos vamos a vivir básicamente con mi salario, así que renunciamos a todo eso. Y a través de nuestra vida, mi esposa ha sido una mujer emprendedora, empresaria. Ella ha tomado ciertas empresas en su vida que nos han permitido tener quizás una calidad de vida, un estilo de vida un poquito diferente. Así que yo lo digo en broma, lo digo en broma en serio. Me casé por el dinero de ella, fui yo, pero ahora ella se mantiene casada por el mío. Entonces, el problema es que ahora está vendiendo un montón de libros y ahora yo sigo casado por las regalías de ella. Así que cambian, cambian la situación financiera en casa de tiempo en tiempo. Pero mira, en la soltería y en la vida, la finanza es de las cosas más importantes. Y yo creo que son de los temas más importantes que deben hablar los solteros cuando tienen una pareja, cuando se van a casa. Primero, si la persona, cuando hablemos de la soltería, el proceso, el momento de la soltería, una persona tiene que cuidar de sus finanzas personales. Tiene que estar preparado y tiene que estar preparada para el momento donde vaya a tener la oportunidad de tener una pareja. Tiene que realmente aprender lo que es la verdadera administración financiera, cómo producir dinero. No es tan solo importante aprender a producir, es importante aprender a cómo sale el dinero de nuestra vida, qué hago con él. Y cuando vamos a entrar en una relación, son de los temas que más se deben conversar. Y que se debe conversar desde el principio. Yo soy de los que creo que cuando vamos a conocer a alguien, debemos conocer cuál es su situación económica. Si tienes grandes deudas, ¿por qué entraste en esas deudas? ¿Por qué caíste en esas deudas? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque de los problemas más grandes que va a tener una persona cuando se casa en su vida, va a ser el área financiera si no han hecho algún acuerdo emocional, espiritual en esa área en particular. Pero tiene que aprender. Definitivamente es algo que se tiene que aprender, que se tiene que estudiar. Yo recomiendo a todo el mundo en nuestra iglesia, no importa si eres soltero o casado, que por lo menos te leas uno o dos libros al año de finanzas. Todos tenemos que refrescar en nuestra vida los principios económicos de cómo administrar correctamente. ¿Qué libro usted recomendaría en ese mismo tema? Mira, hay varios libros que yo recomiendo. No estoy totalmente de acuerdo con toda la visión de ellos, pero me gusta mucho Dave Ramsey. Me gusta mucho Dave Ramsey. Él tiene uno que se llama en inglés Financial Peace University. La creo que en español se llama La Paz Financiera. Hay un joven, hay un caballero que trabaja con él que se llama Andrés Gutiérrez. Tiene un gran podcast también. Creo que se llama El Machete, dándole machete a la finanza o algo así. Sé que es Andrés Gutiérrez. Tiene un gran libro basado en los principios de Dave Ramsey. 30 días para tu libertad económica o algo así se titula el libro, pero pueden buscarlo por Andrés Gutiérrez. Son de los libros que yo más recomendaría para comenzar. Te ayuda a tener una perspectiva clara de lo que es la finanza, el mal de las deudas, lo que no deberías hacer. Y te da una gran dirección. El libro de Dave Ramsey de la transformación total de su dinero. Ese también es muy bueno. Ese a mí. Por eso yo ni tarjeta de crédito tengo, que estoy buscando una hora, pero ya puedo tenerle. En el momento que yo tenía tarjeta de crédito, era un descontrol. Para manejar ciertas cosas de la finanza, hay que estar bien emocionalmente. Definitivo, espiritual y emocionalmente. Hay que tener un conocimiento espiritual, yo creo, primero, porque nosotros tenemos que ver la finanza como una herramienta para el reino de Dios. Y para nuestra familia. Tenemos que ver las finanzas como parte de lo que es la promesa del pacto de Dios con nosotros. El dinero es espiritual. Nosotros tenemos que verlo con la dimensión espiritual, el impacto que tiene espiritualmente. No hay dinero del mundo que te haga ser salvo, pero una mala relación con el dinero te puede hacer perder tu salvación. Claro, claro. Es bien interesante. Entonces, es muy triste que la gente no entienda el concepto espiritual de lo que son las finanzas, lo que representa, lo que significa, las advertencias que hay en la Biblia, tanto para el pobre como para el rico. Y que no podamos guiar nuestra vida bajo esos principios. Claro, claro. Y por supuesto, el aspecto emocional tiene mucho que ver. Cuando nuestras emociones están descontroladas, bueno, no tan solo que malgastamos, comemos mal, dormimos de más, tenemos malas relaciones. Y entre ellas, por supuesto, pues las finanzas se ven afectadas. Hablando sobre ese tema de las finanzas, vamos a entrar en chismas picantes, pastor. Ok, ok. Antes de él le pregunto, su opinión de las críticas, ¿cómo usted percibe las críticas? Una persona como usted está expuesto a ser altamente criticado, ¿cómo usted reacciona? Mira, yo te voy a decir honesto, a mí me afectan las críticas. Llegó un momento dado y ha llegado un cierto momento dado en mi vida donde las críticas sí me afectan. Y me llegaron a afectar muchísimo emocionalmente. He tenido que aprender que es parte del oficio y que no podemos alcanzar nuestra misión agradándole a todo el mundo. Pero no te puedo negar que personalmente sí es algo que me ha afectado a través de los tiempos. He aprendido a manejarlo. He aprendido a entender también que cuando alguien me critica, a lo mejor dije algo que no tenía que decir, a lo mejor hice algo que no tenía que hacer. Y puedo ayudarlo, puedo usarlo para ajustar mi vida y mejorar. Pero te puedo aceptar que realmente sí es algo que me choca. En algún momento usted se ha encontrado con esos benditos videitos de YouTube cortados, picados en pedacitos, que los ponen a decir a usted cosas que usted nunca dijo. Pues fíjate, me he encontrado con pocos. Me ha estado muy curioso, que yo creo que soy de los pastores que soy bastante conocido en el Centro de Sudamérica y no tengo tantos videos en ese sentido. Sí los tengo, sí los tengo. Hace un tiempo atrás encontré uno donde utilizaron una porción del mensaje y me dieron duro, me dieron duro, me dieron duro, pero no exponen el mensaje completo. Entiendo lo que la persona estaba diciendo, pero creo que no fue justo la persona en no poner el video completo para hacer la aclaración de todo lo que yo había dicho. La persona estaba criticando una parte de mi mensaje donde yo tomo una porción de la Biblia y la uso para dar un principio práctico del día de hoy, de esta época y recuerdo exactamente el mensaje. Y yo mismo cuando vi el video me estuvo muy curioso y fui a buscar el mensaje original y fue un mensaje viejo y fui a buscar el mensaje original. Y dije, pero él no cogió los 15 minutos antes. Yo había hecho la aclaración de que este verso implica, tiene unas implicaciones teológicas de esta manera, de esta manera, si es que se interpreta este verso. Pero que yo creía que este verso daba el pie forzado para explicar un principio. Entonces él toma el principio nada más, no la aclaración que yo hago para eso. Entonces sí, me molestó. Pensé hacer una reacción, pensé hacer una video reacción al video y aclararlo. A la verdad que la postre decidí no hacerlo, pero sí los he tenido y me han incluido en algunos listados por ahí. Y en algún momento usted, dentro de esta honestidad, usted ha podido identificar que ese sentimiento de molestia, de alguna crítica, lo ha detenido para hacer algún proyecto o algo. Para muchas cosas de mi vida, te estoy honesto. Creo que no he sido quizás más expuesto. Creo que aunque mucha gente me conoce, no soy tan viral en las redes porque me cuido mucho. Y tengo que aceptar que una de las razones por las que me cuido es porque tengo cuidado con las críticas. No quiero afectar el evangelio, no quiero manchar el evangelio de ninguna manera. Entonces sí, te puedo decir que yo me he detenido muchas cosas en hacer y decir muchas cosas simplemente por las críticas. Guau. Lo que más me sorprende y me llama la atención es la honestidad que usted tiene al decir esto, porque aún al día de hoy todavía no es común que los ministros y pastores se muestren vulnerables. Yo recuerdo cuando estaba con mi pastor Marco Yaroide, al quien amo y respeto muchísimo. Recuerdo luego de pandemia, cuando volvimos a reanudarnos en los cultos, yo me le acerqué y le dije a él, Pastor, me siento mal, me siento frío, me siento en batalla. Yo obviamente uno está esperando que el pastor te ponga la mano, te hunte aceite, te diga levántate. Y el pastor me miró y me dijo, mira, mi hijo, si tú supieras, tu pastor se siente igual que tú en estos días. Y me dijo, pero tranquilo, te voy a poner un grupo de ayuno, varios líderes de la iglesia, vamos a tener un ayuno, vamos a estar orando, nos vamos a levantar, tranquilo. Eso a mí me bendijo, como usted no se imagina. Y yo creo que la vulnerabilidad engrandece a los hombres de Dios. Todavía tenemos ese estigma de que el hombre de Dios tiene que mostrarse como cuasi perfecto para poder como encajar dentro de esa expectativa religiosa que tienen las personas sobre los líderes. Y de verdad le felicito. Pero eso es entendible también, Félix. La gente necesita héroes. No, obviamente. La gente necesita a quien admirar y entonces pone un estándar muy alto. Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿verdad? Y entonces yo creo que si algo yo creo que me ha dado el éxito a través de la vida, entre muchas cosas, ¿verdad? Primero, el favor y la gracia de Dios. Pero yo creo que ha sido mostrarle a la gente mi vulnerabilidad. He estado en altas, he estado en bajas. La gente ha visto todo mi proceso, todo el proceso de nuestra iglesia, de nuestra familia, los momentos de crisis. Quizás no porque yo hubiera querido, pero quizás porque fueron públicos. Claro. Cuando mis papás lamentablemente se divorcian, se separan y yo me tengo que quedar a cargo de la iglesia de Puerto Rico, salir de Orlando, donde estoy. Todo eso fue un escándalo público. En un momento dado, por causa de eso, tener que ir a una corte de quiebra, tener que entrar por un proceso de reestructuración financiera. Fue algo público. Fue algo bien, bien. Y yo he aprendido a trabajar con eso, he aprendido a luchar con eso. O sea, una de las cosas que me ayudó muchísimo, hablando y pensando aquí ahora, cuando yo llego a Puerto Rico hace un par de años, bastantes años atrás, ya 18 años, regreso a la isla, me invitan a un programa de televisión secular y se llamaba Pero Pueden Cantar. Entonces cogieron, tomaron 20 y pico de celebridades de Puerto Rico, peloteros, balonceristas, senadores del gobierno, del Estado. Iba a decir República, me matan allá en Puerto Rico. Iba a decir República, me matan allá en Puerto Rico. Así que hay que editarlo ahí. Pero en Historia de la Haga Corta, me llaman y me dicen que vaya con ellos a cantar en un coro, que vayamos a cantar en un coro, que vamos a cantar los 20 y pico. Mira, en un coro todo el mundo canta, ¿verdad? Entonces yo dije, pues vamos y ¿por qué vas a recoger dinero? Este era el programa número uno de Puerto Rico para ayudar a una gente y qué sé yo. Cuando yo llego allí, practico ese día, practicamos, hay tantas celebridades, había hasta un transexual, había gente difíciles para uno en ese sentido. Del medio, del mainstream. Sí, del mainstream. Y estamos allí, estamos todos y cantamos y cantamos esa canción, Historia de la Haga Corta. Cuando vamos al programa en vivo en televisión, ahí es que yo me entero que es una competencia y que vamos a estar por seis meses compitiendo. Y yo estuve compitiendo seis meses en televisión, cantando, canté, competí, llegué cuarto, llegué número uno en votaciones y llegué cuarto entre 28. ¿Y por qué te traigo eso? Porque me hizo vulnerable ante la gente en televisión secular. Claro. Entonces donde quiera que iba, mira, pero pueden cantar, mire, cantó bien, mire, cantó mal, mire aquello, mire lo otro. Claro. Y me dio una oportunidad también de mostrar un lado diferente a lo que era el pastor que estaba pasando o que iba a pasar por esos problemas. Y fue una puerta que yo creo que Dios usó en un momento dado para abrirme muchísimos contactos aún en nuestro país. Yo recuerdo bien parte de esos procesos como seguidor del ministerio suyo que soy. Recuerdo que nunca, nunca condené nada porque no soy así, pero hubieron cosas que no me, no, no, yo no entendía, no entendía el proceso de cómo podían pasar. Yo no entendía cómo una iglesia podía quebrar. O sea, para mí eso era algo como, ¿cómo así? Al día de hoy todavía no, no, no lo entiendo bien, pero sí me gustaría saber qué, qué luz usted pudo sacar de ahí. O sea, ¿cuál fue el aprendizaje que usted pudo sacar de ahí? Muchísimo, muchísimo. Si te pudiera, tendría que hacer un listado. Primero, ¿por qué yo me tuve que lanzar a quiebra? Fue una protección legal por una, lo que yo consideré fue una injusticia de nuestro, del banco en Puerto Rico. En aquel tiempo la banca en Estados Unidos colapsó, fue en el tiempo de Obama. Obama tiene que rescatar a todos los bancos de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Envía un billón de dólares a los bancos de Puerto Rico y le pide al banco principal de Puerto Rico que recibe el dinero que llame, que lo que se llama en inglés call out, ciertas deudas. En otras palabras, que le exija a los deudores de hoy para hoy pagar todo. Y la mía cayó en eso. Yo caí en ese grupo de deudas, la de la iglesia, donde de hoy para hoy teníamos que pagar tantos millones de dólares. O sea, que te llegue una carta hoy de tu casa que tú tienes planificada para 30 años y te diga, mira, tenemos que, necesito que me la pagues mañana. O tienes 30 días para hacerlo. Y eso fue lo que inició el proceso de dificultad económica para nosotros, porque no contábamos con la manera de nosotros poder levantar todo ese dinero de un día para otro. Y de ahí comenzamos entonces con el proceso. Fue un proceso duro, un proceso legal muy difícil, muy público. Por eso mismo, no todo el mundo entendió por qué, no todo el mundo entendía lo que pasaba. Sí, era difícil comprenderlo. Nosotros estábamos pagando todo lo que teníamos. Nosotros nunca incumplimos con un pago. Hoy por hoy saldamos todo. Nosotros pagamos, fue entramos en el proceso para proteger los activos de la iglesia, porque el problema de todo esto es que esta gente cuando se te tira encima, se te tira con toda. Entonces no era tan solo yo. Teníamos alrededor de, todavía teníamos alrededor de unas 11, 12 iglesias que sus propiedades iban a estar involucradas. Así que yo tengo que entrar para defender todo el asunto. Fue un momento muy complicado y algún día contaré toda, toda la historia de todo lo que pasó. ¿Qué aprendí? Mira, aprendí muchísimo. Aprendí lo que es estar, lo que es estar bajo deudas. Atendí, aprendí la presión emocional de vivir en un momento dado de escasez económica, de dificultad económica. Yo te puedo decir personalmente que una de las peores cosas que hice en ese tiempo fue comer desmedidamente. Era mi refugio, podemos decirlo así. El no dormir, no descansar. Pasaba noches en vela. Y vi lo que es realmente el problema de las deudas y caer en algo tan complicado como eso. Una experiencia que no se la deseo absolutamente a nadie. Pero al mismo tiempo aprendí, bueno, te puedo decir también que las lecciones aprendidas es que nosotros los ministros no podemos tratar de hacer cosas a las que Dios no nos llamó a hacer. Y si Dios no me da el dinero para hacerlo, pues no lo voy a hacer. Totalmente de acuerdo. No lo voy a hacer, ¿me entiende? Entonces yo he aprendido a vivir por debajo de mi, de lo que entro, de lo que gano. En la iglesia, dejé de afanarme, aunque esas deudas no las tomé yo, hago la aclaración. Claro, obviamente. Esas deudas yo las heredé, ¿verdad? Esas deudas no. Yo nunca he tomado ese tipo de cantidad de deudas de esa manera, jamás en la vida. Pero se tomaron, se tomaron y yo estaba a cargo, punto. Pero aprendí, aprendí. Hoy no tengo ninguna prisa de hacer nada. Lo que pueda hacer lo hago, lo que no, no. Si entra bien, si no, no, también. Y yo creo que es de los aprendizajes más grandes, cuando uno es ministro, debe saber que si Dios te mandó a hacer algo, Él te va a proveer. Es así. Y si no, pues simplemente no te mandó a hacer algo. Dentro de ese mismo contexto, no sé si es una observación muy mía, pero yo sí siento que muchas veces hay pastores que se meten en deudas o en situaciones de cosas que esencialmente no son necesarias para lo que Dios está haciendo en el momento con su congregación. No son cosas, o sea, no estamos diciendo que no son cosas importantes. Yo creo que en el momento tal vez Dios está edificando otra cosa, pero tú estás buscando otra cosa. Digamos, tú estás viendo un ministerio, vamos a decir, este ministerio tiene un año y ya tiene una pantalla. En este país es difícil ver eso, ¿no? Entonces, podemos ver a otro pastor, no es una puya, por si acaso, no es una indirecta, no, 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 es poniéndole ejemplo. Podemos ver a otro pastor que siente como esa presión y dice, no, 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 si fulano tiene una pantalla, yo tengo que tener una también. ¿Qué hay que hacer? El banco, aquello, el otro. Y se meten en deudas que no pueden sostener y esa presión financiera recae sobre el pueblo. ¿Qué usted le aconsejaría a personas que están comenzando en el ministerio y muchas veces sienten como esa presión? Mira, la pregunta tiene muchos ángulos. Número uno, nadie debe hacer nada porque otro lo está haciendo. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. La realidad es que yo no debo estar haciendo nada porque otro lo está haciendo, porque es la moda, por atraer a un grupo de personas. Además, todo lo que yo haga que me cueste para yo atraer a alguien a la iglesia, me va a costar el doble para mantenerlo. Si yo para tenerte aquí en la iglesia tengo que tenerte una pantalla, después voy a tener que tener tres, después voy a tener que tener cuatro, después voy a tener que hacer otra cosa para yo poder mantenerte. Tú que estás empezando, que todavía estás soltero y demás y todo el asunto, yo siempre digo que cuando uno va a empezar con una novia, uno la lleva primero a Burger King. Uno no la lleva a los restaurantes caros porque uno empieza suavecito porque después cuando uno va tiene que aumentar y así mismo pasa en la iglesia. Así que nosotros los pastores tenemos que quitarnos la presión de la sociedad y aún de la misma iglesia. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad, quiénes somos, a qué fuimos llamados, qué es lo que realmente es lo importante, cuál es la importancia de lo que hacemos. Y olvidarnos de todas las cosas que son estéticas y saber que eso llegará en el momento. Claro. No quiere decir que no aspiremos a ellas. Y que le demos excelencia a la casa del Señor. Sí, no quiere decir que no le demos excelencia y que no aspiremos a ello, pero que no debe ser una presión. Dicho eso también, Félix, la iglesia como tal tiene que saber que todos nosotros como iglesia en algún momento dado vamos a sentir cierta presión económica. Sí. Pero una cosa es presión económica de deudas y otra cosa es presión económica de la visión. La visión trae en sí algunas veces un poco de presión porque necesitamos finanzas para cumplir, necesitamos finanzas para alcanzarlo. Y la iglesia tiene que sentir la responsabilidad. La iglesia tiene que amar la visión, tiene que amar al Señor y tiene que entender que esa visión es una visión dada por Dios para que entonces pueda haber la provisión de Dios para su vida. Claro. Fíjate que cuando, para darte un ejemplo bíblico, el profeta se para y le dice, estoy aquí, estuve en la presencia de Dios y declaro que por tres años y medio no va a llover. Tan pronto el profeta dice eso y se cierran los cielos, hay una viudita que termina con hambre. Hay una viuda que termina necesitando un milagro. Y que yo quiero decir con eso, el profeta no se dio cuenta o quizás no entendió la implicación de que cuando él cerró los cielos, lo cerró no tan solo para el rey, para el pueblo completo. Exacto. Entonces, cuando un pastor, un líder se pone y declara, Dios me dio esta visión, tienes que tener cuidado, que Dios te la haya dado porque tú estás comprometiendo espiritualmente la finanza de la gente que está en tu iglesia. Y yo creo que ahí sí han habido muchos pastores irresponsables. Wow, tremendo. Metiéndose en visiones y en cosas que no deberían hacer, que no tendrían que estar haciendo y que comprometen las finanzas de su iglesia para cosas innecesarias. Tremendo, tremendo. Pastor, recientemente estuvimos celebrando o conmemorando, recordando la reforma protestante, el 21 de octubre. Nuestro movimiento protestante o evangélico, que en este tiempo sería mejor llamarlo evangélico porque por poca cosa protestamos. Pero nuestro movimiento tiene muchas aristas dentro del cristianismo. O sea, hay muchas líneas de pensamiento, hay diferentes teologías. A mí me gustaría saber, ¿cuál es su línea teológica? Bueno, es una pregunta todavía muy amplia también. Es una pregunta muy amplia. Yo me considero una persona conservadora. Yo voy a usar algo que digo de forma cómica y que estoy seguro que lo he dicho en algunas ocasiones. Yo soy, yo me considero... Perdóneme por tener estos tenis aquí puestos. No, tranquilo. Yo me considero, yo digo por ahí graciosamente, yo me considero un presbitodista, un presbitodista con un toque pentecostal. Entonces, yo tengo como una mezcla. Yo sí te puedo decir que yo me considero una persona del área conservadora, más de la línea reformadora. Reformadora. Esa es mi manera de pensar. Así por lo menos trato de verme yo. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el hablar en otras lenguas, creo en las manifestaciones del poder de Dios. Pero por causa de quizás de mi llamado, por causa quizás de mi estilo, soy una persona más de la palabra en el sentido de que me gustan más los mensajes como que es positivo. Me gusta más la línea tradicional, si podemos decir así, esa línea conservadora. A nivel de teología, me considero un poquito más calvinista que alminiano. ¿Es verdad? Sí. ¿Calvinista? Sí, me considero un poquito más... ¿Usted cree full en la predestinación? Son de los temas bien interesantes, creo que la gente no la ha predicado muy bien. Ok. Y son de las cosas que nosotros tenemos que quizás estudiar a profundidad, pero sí creo la predestinación. Un pastor muy famoso aquí dijo en una ocasión que si tú te has predestinado, tú eres salvo siempre salvo, te puedes suicidar y como quiera te salva. ¿Usted tiene esa misma opinión? Mira, lo que pasa es que cuando uno va a hacer una explicación teológica basado en lo que él probablemente le está diciendo, él llega a esa conclusión en su totalidad. Yo no creo que una persona que se suicide sea salva porque haya sido predestinada para ser salva, yo creo que es salva por la misericordia de Dios. O sea, la ley era postre, Dios es quien decide, Dios dice yo tendré misericordia de los que tendré misericordia. Ya, exactamente. Entonces, no creo que haya una, no creo que, como lo explico, verdad, creo que es la misericordia de Dios la que nos salva a nosotros, no necesariamente la predestinación. Yo creo que la predestinación es acerca del propósito, creo que la predestinación tiene que ver mucho con nuestra misión aquí en la tierra, con lo que Dios tiene que nosotros cumplamos y hagamos aquí en la tierra. Así que, declaraciones como estas, bien tangentes y tan fuertes, son las que yo creo que le dan un mal nombre a ciertos conceptos de los que estamos compartiendo aquí. Claro, claro. Entrando ya entonces. ¿Te sorprendió que dijera que soy un poquito más calvinista? Me sorprendió, sí. Me sorprendió. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo no soy, yo sostengo un equilibrio entre ambos. Yo creo que me está entrevistando, pero. No, 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 es un podcast, usted puede preguntar. O sea, obviamente yo creo que sí, hay personas que literalmente, uno no puede dudar que fueron predestinadas por Dios para hacer algo específico, pero no creo que eso tiene que ver con todo el mundo, ¿no? Hay personas que literalmente, posiblemente no estaban, no estaban en el plan, pero entraron en el plan. Yo lo veo así. No sé si me di a entender. Entonces, por eso creo que hay que tener un equilibrio desde ese punto de vista. Yo, en el caso mío, yo me considero pentecostal porque yo creo fielmente en las manifestaciones del espíritu. Creo que el descontrol de las mismas ha causado mucha distorsión. Por ejemplo, cuando tuve una iglesia, me imagino que usted ha visto los videos de nuestros hermanos que, que tienen una lengua poderosísima, pero nadie entiende lo que dicen, ¿verdad? Obviamente, ese desorden produce más confusión que edificación. Entonces, con ese tipo de cosas, yo no estoy de acuerdo, pero yo creo en la manifestación de hablar en lengua. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, que en esencia, eso es el ser pentecostal. Por eso me considero pentecostal. Creo que soy, intento serlo, ¿no? Pero el cristianismo muchas veces implanta unos cánones que son como muy, son como muy determinantes. Entonces, si tú crees esto, pero no crees esto, tú no eres cristiano, porque esto es toda una verdad absoluta. Y si tú, tú no puedes creer parte de la verdad y otra parte no la puedes creer. Entonces, ahí sí yo entro como en conflicto con muchas cosas. Interesante, por ejemplo, del pentecostalismo, en su base principal, entre muchas cosas, está Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, claro. Pero las lenguas que se hablaron allí no fueron lenguas. Fueron lenguas vernáculas, claro. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Que es algo que no nos atrevemos a veces a hablarlo y a decirlo. Lo que ocurrió allí fue un momento escatológico, fue un evento escatológico. Claro, claro. Fue un evento donde el Señor está dando, mostrando el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de lo que Él le había dicho a sus discípulos, porque Él le había dicho que iban a ser bautizados con poder y que el Evangelio sería predicado en toda Samaria, en toda Judea y hasta los fines del mundo. Y cuando el Espíritu Santo desciende en aquel momento dado y los empodera a ellos para predicar, el empoderamiento fue para predicar. Así es. Entonces, si fuéramos a usar esa única base como base para el pentecostalismo, en realidad el pentecostalismo es más que hablar en otras lenguas. Exacto. Para ir a ganar almas, para ir a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, como tú dices, yo sí creo que, yo creo que en todo, Félix, en todo hay extremos. Exacto. Y si algo tiene la capacidad, los hombres la capacidad es de dañarlo todo. Los hombres tienen la capacidad de llevarlo todo a un extremo. En la prosperidad ha habido extremos. En la sanidad han habido extremos. Voy para allá, voy para allá. En la prosperidad ha habido extremos. En la sanidad ha habido extremos. En la profecía ha habido extremos. En tantas cosas que la iglesia tiene, hay extremos porque el hombre es insaciable. Sí. La gente es insaciable. La gente se deja llevar por las emociones y no por la palabra de Dios. Claro. Por eso es que yo siempre termino la ley de la postre, empiezo y termino en la palabra. La palabra. La palabra es lo que te debe sostener a ti a través de toda la vida. Es la campaña que llevo ahora mismo, que volvamos más a las escrituras, a dejarnos guiar por ella y a creer en el contenido que hay en ella. Muchas veces uno escucha sermones, uno escucha de todo. Nada más usa el texto bíblico como la tradición de que comenzando a predicar tengo que leer el texto bíblico, pero no se hace referencia al contenido que hay dentro de ese texto. Usted hablaba ahorita sobre la espiritualidad del dinero, ¿verdad? Todas esas cosas. Hemos tocado varios temas teológicos y ya entramos en su convicción teológica. Pero yo quería preguntarle, ya viéndolo en diferentes programas como en Enlace, recuerdo muy bien una prédica que recuerdo esa frase que nunca se me olvidó, donde usted dice, prosperidad no es tener un Mercedes. Prosperidad es tener un Mercedes sin de velo. Era algo así, lo recuerdo perfectamente. Yo quería preguntarle, ¿usted se considera un predicador del Evangelio de la Prosperidad? No, no me considero un predicador del Evangelio de la Prosperidad. Creo que ese es un label, una etiqueta que le han puesto para minimizar la importancia de un mensaje. ¿Usted siente que es despectivo eso? Es decir, ¿él predica el Evangelio de la Prosperidad? Lo que pasa es que hay gente que quizás con el deseo de hacerle bien a la Iglesia ponen etiquetas que el mismo mundo utiliza en contra de nosotros. Entonces, ¿de qué han habido abusos en la Iglesia cuando se ha predicado el aspecto de la prosperidad y la libertad económica? Sí. Pero es como te decía hace un momento atrás, esos abusos han pasado en todas las áreas de la Iglesia. Han pasado en la sanidad, han pasado en las profecías, han pasado en el don de ciencia. ¿A cuántos profetas no se han descubierto que lo que hacen es leer las tablillas de los carros y ver los Facebook? Y cuántas, cuántas loqueras no hemos visto en la Iglesia que lamentablemente dañan. No, y que tienen contacto con organizaciones que manejan data. Sí. Y te dicen aquí, fulano de tal, número de cédula tal, pero que ellos ya tienen todo libreteado. Sabemos que lamentablemente es muy triste, pero eso pasa. Así que esa es la corrupción que hay en el hombre. Los hombres lamentablemente cometemos el error de dañar las cosas. Yo no me considero un predicador de la prosperidad, sí predico prosperidad, pero el que oye nuestros mensajes, el que oye nuestra Iglesia, el que va a nuestras plataformas, se va a dar cuenta que nuestro contenido es uno muy amplio. Sí creo que hay una carencia de la fe para prosperar y las herramientas necesarias para prosperar, Félix. Porque ese es el problema de la Iglesia. La Iglesia no le enseña a la gente cómo trabajar con las diferentes áreas de su vida. En la Iglesia tú tienes que aprender cuando tú te conviertes, le entregas tu vida al Señor. Si la meta fuera, Félix, llevarte al cielo, deberías morirte el día que le entregas tu vida al Señor. Claro, claro. Pero esa no es la meta. O sea, la meta de un cristiano no es ir al cielo. La meta de un cristiano es cambiar la tierra. La meta de un cristiano debe ser transformar la tierra. La meta de un cristiano es hacer que el cielo venga a la tierra. Esa debe ser nuestra meta. Pero ¿cómo hacemos eso si no empezamos con la transformación de nuestra vida? Una persona se convierte, entrega su vida al Señor, ponle una persona que tenga, por decir así, 50 años. Va a estar 30 años más de vida, 40 años más de vida. Esos 40 años, ¿cómo los va a vivir? ¿Quién les va a enseñar a vivir? Tiene que ser la Iglesia. ¿Y qué tiene que enseñarle a vivir la Iglesia? Tiene que enseñarle cómo cuidar de tu familia, cómo cuidar de tus hijos, cómo cuidar de tu salud y cómo trabajar con tus finanzas. Porque esa persona va a vivir por los próximos 30 años. Esas cuatro tienen que ver con finanzas. Todas tienen que ver con finanzas, la ley que la postre. Entonces, la realidad es que yo creo que la Iglesia le ha tenido miedo al tema. Creo que la Iglesia, por no caer en que soy del Evangelio de la Prosperidad, ahora, pero yo te lo digo aquí a tu público, yo creo que si tú siembras tu cosecha, yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, yo creo en la disciplina económica, yo creo que Dios hace milagros económicos y financieros a nuestra vida. Así que yo no dudo de eso, pero vuelvo y repito, creo que tiene que ir acompañado de una buena enseñanza de administración y de mayordomía. Claro que sí. Yo, dentro de como yo lo veo, por primera vez voy a decir mi opinión amplia sobre ese tema. Yo creo, yo siento que la expresión Evangelio de la Prosperidad es muy inapropiada. Porque Pablo habla, Pablo muestra el Evangelio como algo sumamente estricto, ¿no? Y dice, en el caso de Pablo, el Evangelio era anunciar la buena noticia de que Jesús, el Mesías, vino a salvar no solamente un pueblo que son los judíos, sino a todo el mundo. Ese en sí es el Evangelio, ese mensaje, ¿no? Entonces ya, a añadirle el sufijo de prosperidad en el entorno de cosas que hemos visto, pastores que enseñan prácticamente que si tú no eres rico, no eres salvo, ¿no? Entonces ya ahí sería como despirtuar el Evangelio. Y Pablo dice claramente que si tú le añades o le quitas a ese Evangelio, tú eres anatema. Entonces, dentro de ese concepto, yo sí creo en la prosperidad 100%, o sea, bueno, mi pastor le acabo de entrar, él sabe que... Después de dar testimonio de que yo creo fielmente en la prosperidad, pero creo en lo que dicen las Escrituras sobre la prosperidad. Yo creo que las Escrituras tienen una instrucción para prosperar. Y dentro de esa instrucción, no solamente está el diezmar, el ofrendar. Está el perdonar a mi hermano, porque si no perdona a mi hermano, mi ofrenda no tiene ningún valor. Está el honrar a mis padres. Está en obedecer todo el consejo de Dios, toda la ley de Dios. Entonces, hay un sinnúmero de principios para prosperar que no sentimos ese enfoque en muchos predicadores, ¿no? El enfoque se limita simplemente a la ley de siembra y cosecha. Sí, es importante sembrar y cosechar. Para mí el diezmo es súper importante, porque hay un principio de la Escritura muy claro. Si hay sustento en la casa del Señor, hay sustento en tu vida. Eso está claro. Por eso el Señor decía que siempre haya pan en mi casa, que siempre haya alimento en mi casa. Y el principio se comunica en que si hay alimento en la casa del Señor, en tu vida también siempre va a haber. Si tú te preocupas porque la casa del Señor esté bien, en tu vida también va a estar bien. Entonces, es algo que uno abraza, cree fielmente. Pero como usted comunicaba, ha habido mucho abuso. Y yo siento que hay mucha gente herida desde ese punto de vista. A tal punto de que inmediatamente le hablan de finanzas, la gente se pone a la defensiva. ¿Cómo usted lo ve eso? Bueno, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y definitivamente la gente se ve defensiva a la finanza por muchas razones. Yo creo que el evangelio, lo que la gente le ha llamado el evangelio de la prosperidad, fue parte de un problema sociológico. Claro. Donde la gente comenzó a espiritualizar la dependencia de cosas externas para ellos prosperar y progresar. Vivimos en una época donde la gente quiere todo de gratis. Vivimos en una época donde la gente quiere todo rápido. Vivimos en una época donde la gente quiere todo de un día para otro. Aún la finanza y el dinero. Entonces, la gente, es bien interesante que yo, la gente que se molesta porque le pedimos diezmo y ofrenda, porque alguien ha abusado, no se molestan cuando pagan la lotería y nunca se la ganan. Claro. Son los mismos que van y pagan luego la lotería y nunca se la ganan. Y no se quejan con la lotería. Y no se quejan con el gobierno. Bueno, la gente es bien interesante que no se queja en Burger King cuando tienen que pagar. O en cualquier fast food tienen que pagar. Entonces, yo creo que la gente, hay unos problemas emocionales y espirituales a través de los tiempos que está viviendo nuestra sociedad. Y que la iglesia, cuando habla la verdadera palabra del Señor, la gente no lo recibe. La gente no lo acepta. Como tú bien has dicho, hay gente herida, hay gente lastimada. Pero uno tiene que superar eso. Uno no tiene que superar eso en la vida. Porque imagínate, porque alguien haya abusado, porque alguien haya hecho algo mal, no quiere decir que todo el mundo lo está haciendo mal. Es más, para identificar en el tiempo de Elías a un solo buen profeta, ¿sabes cuántos malos profetas habían? Habían más de 800 malos profetas. O sea, que entre 800 había uno solo. Ponte a pensar por cuántos malos tenemos que pasar para encontrar el verdadero. También es cierto. Entonces, en la vida uno tiene que, por eso es que los cristianos tienen que ser gente que entiendan, que tomen la responsabilidad de sus vidas ellos personalmente. Ellos estudian la palabra. Ellos estudian en su casa. Ellos estudian en el hogar. Que no vengan a la iglesia meramente a esperar un milagro. Que no vengan a esperar a la iglesia que algo cambie en mi vida. Así porque sí, si yo no hago el trabajo, si no hago lo que tengo que hacer. El día que cambiemos esa mentalidad de nuestra sociedad y de la iglesia, ahí es donde vamos a ver un montón de mejoría. Es así, es así. Definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. A nivel de ministerio de servicio, vimos un video que se hizo viral en estos días. Discúlpeme que le pregunte esto. Se lo pregunto con todo respeto. No, ya ha visto el video. Creo que sé cuál es el que va a hablar. Sí, es un video donde usted dice, como el pastor no está para saludarte, el pastor no está para visitarte ni para comer contigo. El pastor está para darte palabras, empoderarte y tira para adelante. Despertó diferentes reacciones ese video. Pero en esencia, ¿qué usted quiso comunicar con ese video? Mira, ese video me ha costado muchas críticas porque desde insensible hasta buscador de dinero, buscador de plata, etc. Me han dicho en las redes sociales por eso. Entonces, por supuesto que sí, no saludas a la gente, pero recibes el diezmo, que Jesús salió a buscar una por las 99. Entonces, todas estas malas interpretaciones de los versos comienzan a surgir. Mira, eso estábamos hablando, era un video donde estuvimos hablando, si mal no recuerdo, acerca del abuso espiritual. Y estábamos hablando de que sí, hay un problema, creo, en la iglesia donde hay pastores que abusan de la iglesia. Pero también creo que hay iglesias que abusan de los pastores. Y que creo que hay gente en la iglesia que demanda de los pastores cosas que realmente no es lo que van a transformar la vida de ellos. Y bajo ese concepto era que yo estaba tratando de explicar que lo que cambia la vida de una persona, en realidad es la palabra que recibe y la palabra que acciona. Si el pastor me saluda o no, eso no hace diferencia en mi vida. Si el pastor me da la mano o no, eso no hace diferencia en mi vida. Entonces, cuando uno entiende eso, uno se da cuenta, uno va a la iglesia a buscar entonces lo que es correcto. Eso es lo importante. Sabe, tú te vas a dar cuenta, Félix, que hay un montón de gente en iglesias y hay un montón de gente en lugares y sus vidas nunca cambian. Y tú te preguntas, pero ¿por qué su vida nunca cambia? El pastor va a la casa, el pastor conoce el nombre, pero la palabra no hace nada. El pastor no se prepara para predicar. Entonces, cuando yo estoy mirando la Biblia y miraba las críticas, porque te dije que miro mis críticas. Wow, wow, wow. Mira, ahora estoy viendo un asunto diferente. Me pongo a pensar que una de las cosas que el suegro le dijo a Moisés, tú no puedes atender a todo el mundo. Tienes que poder líderes que atiendan a la gente. Claro. Voy a la Biblia y me pongo a pensar que la Biblia dice que Jesús no bautizaba a nadie. El mismo que me dice a mí que yo tengo que ir a buscar supuestamente una para las 99, para que estén, para que regresen y demás. Dice la Biblia que Jesús no bautizaba a nadie, bautizaban a los discípulos. Ahora, si yo no bautizo a alguien, entonces yo estoy mal. Jesús no bautizaba a nadie. Te pregunto, Félix, ¿a cuántas casas fue Jesús? Y te vas a sorprender que fue a casas de gente rica. Las casas que Jesús visitó eran casas controversiales. La Biblia no registra que Jesús se haya metido en la casa de todo el mundo. La Biblia dice que Jesús repartió los panes y los peces. No, Él lo multiplicó. ¿Quién repartió los panes y los peces? Los discípulos. Cuando uno va al Nuevo Testamento, dice la Biblia, ¿qué es lo que tienen que hacer los pastores? Buscaron gente preparada para servir las mesas, para ayudar a los necesitados, para que los pastores se pudieran y los apóstoles se pudieran dedicar a la predicación de la palabra. Tremendo, tremendo. Entonces, lo que pasa es que pretendemos que los pastores estén 24 horas al día en el quinceañero de la niña, en el cumpleaños de aquel, en el cumpleaños del otro, en el hospital. Y yo quiero aclararte, yo voy a los hospitales. Yo voy a las casas. Yo todavía caso. Yo todavía bautizo. Yo todavía hago ciertas cosas. Lo que he aprendido es a quitarme la presión de que el día que no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer. Punto y se acabó. Y que si tú vas a condicionar el venir a mi iglesia porque yo te dé la mano, porque yo te conozco, porque sales conmigo, estamos complicados. No aprecias realmente lo que deberías apreciar. No, ahora escuchándolo a usted, y creo que a la audiencia también, pues se le abre otra dimensión de todo lo que usted está diciendo, porque incluso en el caso de los apóstoles, por eso tienen que elegir a los diáconos. Por supuesto. Exacto. Porque lo que Pablo entonces le dice a Timoteo es, preocúpate por estudiar las escrituras para predicar, para comunicar el mensaje correctamente. Le dice más. Mira ese verso. Claro. Mira ese verso. Le dice, encárgate de ti y de prepararte para predicar. Y uno de los problemas más grandes de los pastores en el día de hoy es que no se encargan de ello. Wow, tremendo. Por ejemplo, mira, si yo, si mi familia sufriera un quiebre, mi matrimonio, si mis hijas entraran en problemas, ¿cómo tú crees que me vería la iglesia? La iglesia me vería mal. La iglesia me acusaría, me diría, ¿sabes qué? Si no puede cuidar su casa, si no puede manejar su casa, ¿cómo puede manejar la casa del Señor? Ese sería el dedo acusador. Y la pregunta que yo le hago, ¿cómo rayo puedo manejar mi casa si tú no me das tiempo? ¿Cómo rayo puedo manejar yo mi casa si tengo que atender tus hijos y dejar de atender las mías? ¿Me explico? Entonces, ese es el desbalance que hay en la iglesia. Donde la iglesia demanda del pastor cosas que realmente son imposibles de dar, que no es el pastor quien tiene que darlas, sino que lo que tiene que dar es la congregación. Por ejemplo, la ayuda al necesitado. Félix, hay un gran mito con respecto a esto de que es la iglesia la que tiene que ayudar en la sociedad. No, hermanos, la iglesia ayuda porque ayuda. Y ayudamos porque queremos. Pero la Biblia lo que dice es que cada prójimo, cada persona tiene que ayudar a su prójimo. Cada hermano tiene que ayudar al hermano. O sea, no podemos poner una carga en las instituciones, en los pastores, que realmente no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo tiempo que dediquemos a esas cosas, el pastor como tal no es tiempo para predicar, no tiene tiempo para prepararse, no tiene tiempo para darte una palabra. Y lo que cambia la vida de una persona es la palabra de Dios. Punto y se acabó. Así yo creo que el mayor enfoque del pastor, del ministro, tiene que ser en construir un liderazgo que permita que las funciones de la iglesia sucedan para que le dé tiempo a él a poder pasar porque era como Pablo también le decía a Timoteo, le dice, cuando le dice, esfuérzate por presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que predica con precisión, que predica bien la palabra de verdad. O sea, esfuérzate por comunicar precisamente la palabra. Porque al final, pastor, es lo que yo he notado durante todo el tiempo que tengo en el ministerio, al final lo que cambia la gente es la palabra. O sea, yo hago chistes, hago todo, tengo creatividad para llevar el mensaje, pero al final lo que genera cambios positivos en la gente es conectar con la gente. Yo solamente soy el vehículo, yo soy el ducto a través del cual la impartición de la palabra llega a la gente. Y eso es lo que cambia la gente definitivamente. No, 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 pastor, feliz. No, 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 eso está poderoso. Se metió Dios aquí, señor. No, pero me dieron, me dieron duro, me dieron duro. Yo no había visto el video que habían publicado y de momento empiezan, empiezo a ver comentarios, 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 comentarios. Porque Instagram es una cuenta que yo trabajo personalmente. Ok, ok. Aunque yo no publico todo personalmente, sí veo todo. Es la única cuenta que tengo la capacidad todavía de manejar. Yo contesto los mensajes directos y todo el asunto. Esa la manejo yo en ese sentido. Y habían publicado eso y wow, cuando yo oigo todos los comentarios. Pero se tenía que decir y se dijo. O sea, yo creo que la realidad es que la iglesia se le tiene que decir la verdad y yo no me escondo para decir la verdad. El ministro debe de estar 100% dependiente de lo que recibe del altar. Mira, excelente pregunta. Yo creo que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Lo ideal es que un pastor y un líder llegue al punto donde la iglesia lo sostenga de manera tal que el pastor pueda dedicar la mayor cantidad de tiempo de su vida a lo que tiene que hacer. Que es a predicar la palabra del Señor y administrar la iglesia. Yo creo que eso, cuando uno tiene que tener otro trabajo para sostenerse, se complica. Todos los pastores comienzan así, teniendo trabajos, cumpliendo con ciertos horarios en sus trabajos para sostenerse, lo que la iglesia llega al punto de sostenerlo. Eso es lo ideal. Después que un pastor llegue a ese grado, no tengo problema en que un pastor tenga empresas, tenga algunas otras fuentes de ingreso, todo, por lo menos yo las tengo. Pero yo estoy muy claro en mi vida donde nada de eso me quita el tiempo esencial de lo que es la iglesia. Yo soy pastor. Por ejemplo, yo no me considero empresario. Yo me considero pastor que tiene empresas. No es lo mismo. Si yo me considero empresario, mi visión sería las empresas y no la iglesia. Yo tengo empresas, tengo algunos proyectos que hago de tiempo en tiempo, y lo hago con el propósito, mira, de tener un mejor estilo de vida en ciertas cosas, pero no es que me desvivo por ello. Gloria al Señor. Dios me ha prosperado. Dios me ha bendecido siendo pastor. El problema ahí, Félix, es cuando el pastor quiere ponerle a la iglesia lujos que la iglesia no puede sostener. Entonces, yo sí te puedo decir que yo no tendría una casa mejor que mi iglesia. Hoy en Puerto Rico, yo no tengo oficina. La oficina mía es la última que se va a construir. Todos los demás, mis empleados, todo el mundo tiene oficina, todo el mundo tiene... La mía es la última. Y no me atrevería a tener yo una casa, ni me atrevería a tener un carro y mi iglesia teniendo necesidad. Y yo poniéndole la presión a la gente de que me tienen que sostener a mí. No lo haría. Yo, si puedo decir así, juré cuando empecé. Que el día que yo tuviera que mendigar para algo para mí personalmente, ese día se acababa el ministerio. Ese día yo entendía que Dios ya me había dejado de respaldar y que simplemente llegó el momento de hacer otra cosa en mi vida. Nunca, nunca he mendigado, nunca he pedido por nada para mí personalmente. Nadie, nadie te puede decir en todos mis años del ministerio, que ya son 28, que nadie. Yo le he hecho una insinuación de que me gustaría tal cosa, de que necesito tal cosa. Nunca, jamás en la vida. Y nunca me he parado en el altar a pedir una ofrenda en estrés y en ansiedad. Nunca me he parado, hermano, si la semana que viene, y he tenido momentos como ese, si la semana que viene no tenemos este dinero, tenemos que cerrar. Y he tenido momentos como eso. Nunca me he parado a pedir una ofrenda de esa manera, porque yo creo que el beneficiario más grande de la ofrenda no es quien la recibe, sino quien la da. Y cuando nosotros estamos en esos momentos así tan difíciles, tenemos que tener cuidado de lo que hacemos para que el evangelio realmente se mantenga puro. Es así, es así. Tremendo, tremendo todo lo que usted está diciendo. Pastor, ¿cómo usted ve los nuevos, las nuevas formas? Usted, como acaba de decir, tiene 28 años. En el pastorado, tengo 47 de edad. En el pastorado tiene 47 de edad. Yo le dije, cuando yo tenía 6 años yo lo veía a usted y tengo 30 y pico. Broma, broma. Iba ahí, Nacu. Pastor, ¿cómo usted ve los cambios en la forma de predicar, la forma de comunicar? La música, ¿no? La música urbana. Pero hazme alguna pregunta más específica. ¿Cómo usted ve la música urbana ahora mismo? El dembow cristiano. El dembow cristiano. ¿Qué usted opina del dembow cristiano? Mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces con respecto a la música urbana. La música urbana es un fenómeno social. Nosotros tenemos que aceptar que en la iglesia, a través de los tiempos, la música urbana no es la única que en un momento dado inició quizás en el mundo y que la iglesia la adoptó. Cuando uno va a la historia de la música sacra, te vas a dar cuenta que no de hace 10 años, de hace 30, 40, 50, 100 años atrás, música que era prohibida en la iglesia en un momento dado, eventualmente termina siendo parte de la liturgia, termina siendo parte de los himnos. O influenciando de alguna manera u otra la iglesia. Así que yo creo que eso es un fenómeno que es normal, que lo vamos a ver a través de todos los tiempos, que lo vamos a ver a través de todas las épocas. Como te dije, yo hace 5 años atrás, estudié 5 o 6 años atrás, estudié en un seminario y vi historias de la música. Y vi la comparación cuando este profesor estaba enseñando la música que era prohibida en los años 40, en los años 30, en los años 20, lo que sea, y cómo después se integran a la iglesia. Así que para mí fue abrir los ojos y entender que es un fenómeno sociológico. Dicho eso, estás hablando con alguien que a mí no me gusta ese tipo de música. Personalmente yo no oigo... ¿Cuál es la música que a usted le gusta? A mí me gusta la música trágica. ¿Trágica? A mí me gusta la música corta vena. ¿La bachata a usted le gusta? No me gusta la bachata. La bachata no le gusta. Ni bachata, ni merengue. No me gusta la salsa. Los he escuchado, los oigo. Hay dos o tres exponentes que me agradan. He aprendido a disfrutar del talento. Y cuando hay alguien talentoso, no se le puede quitar. Ana Gabriel, ¿no te escuchas? Pero esas canciones trágicas. Esas canciones trágicas son las que a mí me gustan. No sé por qué. Te soy honesto, me gustan. Y tengo un playlist de canciones trágicas. Me gustan las canciones trágicas. Creo que para escribir una canción trágica... Cuando digo trágica, hablo de desamor. Hablo... No te quiero dar un ejemplo aquí ahora de una. Pero yo creo que para escribir una canción como esa, mano, se requiere de tanto estilo de haber pensado, haber sentido algo. Que por eso es que yo creo que a mí me gusta un poco el ver la emoción de esa persona. ¿A usted le llama la atención el proceso creativo para hacer ese tipo de música? Es que me sorprende como una persona tiene que haber, lo que tiene que haber vivido, tiene lo que tiene que haber vivido esa persona para escribir esa canción. Y entonces sí, pues me llama mucho la atención. Claro. Ahora, me gusta, ¿verdad? Hay mucha otra música. Sí, no soy un amante así de la música, pero vuelvo y repito, hay grandes exponentes que sí escucho. Y tengo que decirte del reggaetón urbano y de la música urbana cristiana, que a muchos de los exponentes no les gusta que se llame música cristiana, sino que simplemente ellos son, ¿verdad?, ministros o artistas, como le quieran llamar y demás. Yo admiro a los jóvenes que cantan este género porque yo creo que tienen un gran reto. Y el gran reto que ellos tienen es, sin utilizar palabras y sin utilizar contextos sexuales, sin utilizar todo este tipo de cosas tóxicas, llevar un mensaje en ese ritmo no es nada fácil. Creo que el reggaetón secular es bien fácil escribirlo. Son un par de palabras, un par de ritmos. Es un reto para los cristianos. Es insultar a la mujer, es degradar a la mujer, es promover el sexo, la bebida, etc. De una forma pegajosa, punto y se acabó. Es un gran reto para los cristianos el tener que llevar un mensaje sin tener que utilizar ninguna de esas herramientas. Así que mi admiración para los que hacen música. Yo también pienso que dentro de ese gran reto está el poder hacer música cristiana que edifique, pero también música para la vida. O sea, dentro de ese mismo contexto, dentro del contexto cristiano, música que yo pueda escuchar cuando esté divirtiéndome con mi familia. Música que yo puedo escuchar cuando esté con mi novia, cuando la tenga, gloria a Dios. O sea, música que yo pueda escuchar en cualquier momento de la vida. Pero lo que estás diciendo es una buena diferencia que yo creo que también la iglesia tiene que madurar, Félix. Porque una cosa es la música de adoración que hacemos en la iglesia, una cosa es la música con la que nosotros nos presentamos delante del Señor para escuchar una palabra, para escuchar un mensaje, etc. Y otra cosa también es aprender a disfrutar de música buena, de música divertida, que tiene un buen sentido, que tiene una buena lírica. Yo creo que hay que aceptar que no todas las canciones de reggaetón son de adoración. O sea, que para usted la música secular no es pecado. Escuchar música secular no es pecado. Yo escucho un poco de música secular, selecciono muy bien los cantantes que me gustan. Me gustan mucho, como te dije, la música romántica trágica. Yo le llamo así trágico, ¿verdad? Por la música romántica. Mira, yo te puedo decir, a mí me gustan mucho estos grupos de música como Sin Bandera. Me parecen que son, ¿verdad? Es el estilo de música que a mí me gusta escuchar. Me gusta mucho el estilo de música, por ejemplo, de Camila. Ese tipo de grupo, ya tú sabes, ahí esa línea es la que me agrada en ese sentido. Y música, ese tipo de música romántica es la que yo escucho. Me gusta mucho, quizás, escuchar, no es que lo oigo todos los días, pero sí, lo escucho, Mark Anthony. Mark Anthony. Me parece tremendo. Sí. Es de la poca música así, tropical, salsa. Y de las razones por las cuales me gusta a él es porque evoca el pasado. Él se ha mantenido cuando uno va a un concierto, cuando uno escucha algo de él. También él tiene un sinnúmero de boleros. Sí, sí, sí. Y un sinnúmero de canciones que, ¿verdad? Que para mí es... Son interesantes. Qué bien, ¿no? Interesante. Pastor, para ir cerrando, esto es importante. Estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad y el mismo pueblo cristiano le está perdiendo todo respeto al mensaje religioso tradicional de que todo es del diablo y te manda para el infierno. A un punto ya excesivo donde, por ejemplo, hay un video en las redes sociales donde hay una hermana que dice, para poner un ejemplo, la masturbación es pecado. Y tú lees los comentarios y dices, pues me voy para el infierno, que el diablo me pegue allá. Dice yo qué sé cuánto. Lo mismo pasa con diferentes cosas, como el exceso del uso de alcohol, el exceso de cualquiera de ese tipo de sustancias. ¿Qué opinión le merece a usted que en este tiempo creyentes consuman vino, se beban una cerveza, estén en un restaurante, se beban una cerveza? ¿Qué opinión le merece a usted eso? Mira, si me voy por la palabra del Señor, en la Biblia no hay una prohibición total a las bebidas alcohólicas. Específicamente no la hay. Por lo menos que yo sepa, no existe. La prohibición que hay es a no embriagarse, a no perder tus sentidos, a no vivir para eso. Y el peligro de muchas personas es que cuando comienzan con este tipo de prácticas, llega un momento dado en su vida donde se convierte en algo abusivo, algo que eventualmente puede dañar a toda tu familia. Los excesos siempre son malos. Pero no tan solo el exceso del vino es malo, el exceso de la cafeína es mala, el exceso de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola es mala, el exceso de la comida chatarra es mala, el exceso de ver televisión es malo, el exceso, todos los excesos son malos. Con respecto al alcohol, son del diablo, el exceso de espagueti, evangélico que me escucha, el exceso de espagueti rojo es del diablo también. Con respecto al alcohol, yo nunca he bebido una cerveza, no he querido nunca probar una cerveza, no encuentro que sea pecado tomarse una cerveza, pero no he bebido una cerveza, si he tomado vino, si he tomado una clase de alcohol en algún momento dado. No lo veo mal, yo creo que el problema es el ambiente en el que se da, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Félix, en nuestra iglesia tenemos gente que están recuperándose del alcoholismo, por ejemplo. Entonces, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por ejemplo, si yo tengo algún amigo, algún hermano de la iglesia que yo sé que fue alcohólico, que pasó por esos procesos, o que tiene alguna debilidad, yo no le recomendaría que tomara. Claro, obviamente. Ni yo compartiría con él nada en ese momento, en ese sentido. Claro, claro. Entonces, yo creo que es ese balance que tenemos que tener en nuestra vida. Yo sé que, perdón, con esto que estoy diciendo me van a criticar algunos que quizás debieron haber dicho que yo lo prohibiera por completo, pero yo no me puedo ir lejos de lo que dice la palabra del Señor. Exacto, hay que tener eso. La Biblia dice eso, y la realidad yo creo que sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cualquier exceso que vayamos a tener en nuestras vidas. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo pienso también que muchas veces el hermanito que tiene cierta debilidad ante ese tipo de cosas, se vuelve un poquito tirano con eso, ¿no? Y dura 10 años, 15 años, como en esa debilidad de que si huele un ching el olor, ya de que no, espérate, yo te acepto eso en el principio, pero tienes que madurar, tienes que crecer en la fe. Tenemos que llegar al punto donde si en algún momento estamos compartiendo todo en un ambiente sano y hay, vamos a decir, un vino ahí, eso a ti no te causa ninguna batalla y tú sepas rechazarlo, ¿me entiendes? En el principio, ok, te cuidamos, pero tiene que llegar a un punto donde tú puedas ya tener cierto nivel de madurez. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, si en una mesa vemos cuatro personas, hay una persona que tiene diabetes y usted y su esposa se están comiendo un postre, usted no va a dejar de comerse el postre por el hermanito que tiene diabetes. Bueno, yo sí lo haría, en serio. Pero en el caso de... Creo que la gente tiene que madurar, creo que la gente tiene que crecer, pero yo creo también nosotros que como cristianos, si vemos a alguien que tiene ciertas debilidades, el tiempo que le tome. O sea, no todo el mundo madura al mismo tiempo, no todo el mundo madura al mismo nivel, así que yo siempre trato de ser lo más empático posible, pero tampoco voy a aceptar la condenación de si yo lo quiero comer. Tampoco voy a aceptar la condenación de que me señales y me critiques en ese sentido, en particular, así que es un balance yo creo que en todo. Es un equilibrio, un equilibrio. Pastor, un aplauso por Pastor. Eso. Muy duro, muy duro, muy duro, tremendo. Pastor, muchas gracias por estar aquí, de verdad, gracias por compartirnos de su tiempo. Ha sido un tiempo poderoso, hemos aprendido bastante y han quedado claras muchas cosas. Gracias, gracias, gracias a ti, te seguimos ahí en las redes y bueno, finalmente se nos dio, así que vine nada más para compartir con un amigo anoche, ya te escribí porque habíamos estado pendientes de hacer la entrevista, así que aquí estamos, te felicito, te seguimos y que el Señor te siga abriendo puertas. Yo le agradezco mucho el té privilegio. ¿Y que llegue una novia pronto? No, eso, tío mío, o sea, va a pasar. Hay que invitar, hay que invitarme a la boda, aunque hay que, vas a tener que hacer algo en esa boda, celebrar. No, 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 en mi boda no va gente pobre. Todo el que no tenga un perfume así no puede entrar a mi boda. Volvemos al perfume, volvemos al perfume, volvemos al perfume, que no te voy a decir cuál es, no te voy a decir cuál es. Sigan al Pastor Otoniel, ponen sus redes sociales, están apareciendo en pantalla ahora mismo. Gracias. Esto es Picante, Plotificante, suscríbase a este canal, si no se quiere suscribir, haga lo que usted quiera. Bendiciones.